763 años de la fundación de Ciudad Real, más de siete siglos y medio desde la concesión del derecho de Villa a lo que antes era la aldea de Pozuelo de Don Gil. Un día como hoy, 20 de febrero, pero de 1255, el rey Alfonso X no subió de categoría. Y le concede unos privilegios, unos privilegios como son el de mercado, el de portazgo, es decir, puede poner una cerca o muralla, para entendernos una muralla, que no llegaba a ser una muralla militar, pero bueno, es decir, una delimitación de propiedad, pone unas puertas de acceso por los caminos de las villas y aldeas del resto de lo que ahora es la provincia de Ciudad Real y pueden cobrar el municipio, el ayuntamiento que diríamos hoy en día de Ciudad Real puede cobrar por pasar a los comerciantes, pero los que sean residentes en Ciudad Real, que solo era un año de estancia, es decir, no pagan, no pagan impuestos, no pagan por nada. Desde esa fecha Ciudad Real comenzó a poder financiarse con el portazgo del derecho de mercado, una fecha clave en la historia de la región y de España. Se concede el privilegio económico y fiscal, es decir, aquí llegó a haber la quinta judería del Reino de Castilla o la octava de España, lo que sería hoy el Reino de España con las fronteras que nosotros tenemos hoy en día, o sea, había bastante. ¿Por qué había tanta población Sephardí? Porque había economía, había dinero. Ciudad Real se convirtió así en la primera ciudad fundada en la Edad Media, motivo más que suficiente para no dejar caer este hecho en el olvido y recordarlo un año más en vivo, de la mano de la Asociación de Recreación Histórica Batalla de Alarcos, que este sábado recrearán este 763 aniversario en la Puerta de Toledo. En la Carta Puebla se nombró caballero al príncipe Enrique y se leyó la Carta Puebla y se va a recrear ese acto medieval con un grupo de recreación histórica que va a hacer, según los códigos medievales que conocemos, cómo era el acto, cómo era un acto medieval, cómo era una ceremonia de investidura, diríamos hoy en día, de nombramiento de caballero, cómo era una corte medieval, dentro de las circunstancias de que, claro, nosotros nadie hemos estado en... Entonces, y nos regimos, los historiadores, los recreacionistas, por la documentación que ha quedado de la época y los grabados, en fin. Una fecha para el recuerdo, 20 de febrero de 1255, lo que podría llamarse el cumpleaños de Ciudad Real, que podrán recrear este sábado a las seis y media de la tarde en la Puerta de Toledo.